Música Bueno señores, está peligrando una vez más el servicio del desayuno escolar. Los suplidores de desayuno y almuerzo escolar han hecho una nueva advertencia al gobierno de Luis Abinader. Y han hecho una advertencia porque dicen ellos que otra vez desde el gobierno están tratando de excluir a muchas pequeñas empresas que sirven el desayuno escolar, el almuerzo escolar y que están ahora siendo excluidas sin ninguna justificación. Por un asunto que ellos dicen que politiquero, lo que están haciendo desde el INAVIE, quitándole espacio a suplidores que están cumpliendo para aventurarse a dar esa oportunidad a otros que no tienen vocación de servir. Eso dicen suplidores del desayuno escolar quienes están indignados porque dicen que no lo están tomando en cuenta y que están tratando de quebrar a muchos pequeños, pequeños negociantes que han suplido tradicionalmente desayuno y almuerzo escolar. Las razones de ese plan no las entendemos, pero sí yo tengo como demostrar que todos los argumentos que el licenciado Víctor Castro ha estado utilizando para hacer que las empresas se destruyan son falsos. Víctor Castro desde el día que entró acusó a los suplidores de que somos una mafia. Eso es falso. Si hubiera habido una mafia, ¿por qué no hay suplidores presos? Si él hubiera encontrado pruebas, debió haberla sometido. De no suspender y declarar desiertas las licitaciones en curso por el INAVIE, va a peligrar el suministro de esos alimentos en los centros educativos públicos de todo el país debido a las malas elaboraciones de los pliegos de condiciones específicas y la mala conformación de los lotes. Esa realidad es un sabotaje total que se contraviene a la voluntad del presidente externada en el decreto 3122. Un llamado al incentivo y al apoyo a las MIPIMES y que desde el Ministerio de Industria y Comercio soy testigo de que se están haciendo los esfuerzos para que ese decreto se cumpla. Pero ese decreto, al igual que las demás normativas en el INAVIE, fueron tiradas a un lado. Bueno, ¿cuántos problemas más le estará buscando al gobierno de Luis Abinader esta institución? Conocida como INAVIE. Señores, ¿pero cuántas dificultades ha tenido el gobierno con el INAVIE? Que no pega una cada vez. Que hace una licitación, vienen las quejas. Bueno, sí, eso es así. En el sistema de educación completo tienen problemas, problemas serios con las licitaciones que hacen. Esperemos que puedan llegar a algún entendido y que esta licitación que se está haciendo ahora sea bien hecha y que estas quejas que están eternando los suplidores, pues sean atendidas por las autoridades del INAVIE que están, ay Dios mío, haciendo siempre las cosas como no deben. Pero han tenido algunas variaciones y han tenido que cambiar funcionarios en el INAVIE. Pero sigue la situación de mal en peor. Esperemos que esta vez sean escuchados los reclamos de los suplidores y se les busque una vuelta para evitar males mayores.